El presidente de la Comisión Bicameral de Economía Social, senador de la Nación, Carlos Núñez, señaló ante el Pleno la importancia de la Conferencia Internacional referente al modelo de cooperativas de trabajo, realizada en el Congreso Nacional recientemente. El legislador resaltó además el perfil de los expositores y los temas desarrollados. Participaron en la conferencia del Seminario Internacional que hemos organizado con la Comisión Bicameral de Economía Social bajo mi presidencia, conjuntamente con la Confederación Paraguaya de Cooperativa con PACOT. Tuvimos expositores de tres países de América, participaron más de 250 personas sobre la creación de cooperativas de trabajo, fomentar la cooperativa de trabajo en el Paraguay. En un seminario sumamente interesante participó la presidenta de la ACI Internacional, la doctora Graciela Fernández, nos honró con su presencia, quien dio una clase magistral también. Gracias. Gracias. Gracias.